Transformamos a Zapotlán realizando obras que engrandecen. Con el propósito de verificar el avance de las obras en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón, la presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Berta Alicia Álvarez del Toro, acudió a la construcción que se ubica junto al recinto ferial sobre la avenida Pedro Ramírez Vázquez. Porque estamos transformando la ciudad, Zapotlán el Grande somos todos.